Como directo a tu corazón, siempre con el orgullo de Juan Cayo, Angélica Gómez, la colquina de oro. Para producciones musicales, Amante Récord, presenta a su artista exclusiva, el orgullo de Juan Cayo, la voz incontrastable del Perú, Angélica Gómez. Y esta es una primicia. Te quiero, te amo, te juro que yo te adoro. Fueron tus palabras, palabras de mentiroso. Dijiste quererme, tan fuerte que me engañabas. Qué tonta y orgullo, de haberte querido tanto. Te quiero, te amo, te juro que yo te adoro. Fueron tus palabras, palabras de mentiroso. Dijiste quererme, tan fuerte que me engañabas. Qué tonta y orgullo, de haberte querido tanto. ¡Ahora! La vida es injusta, nunca debí conocerte. Y menos enamorarme, con falsas sonrisas, y con tus lindas palabras. Tú me engañaste. ¡Esa! ¡Ay, ay, ay, ay! Te quiero, te quiero, decías. ¡Eres mi todo! Mereces mentira. ¡Todo es falso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantamos! Te quiero, te amo, te juro que yo te adoro. Fueron tus palabras, palabras de mentirosos. Dijiste quererme, tan fuerte que me engañabas. Qué tonta y orgullo, de haberte querido tanto. La vida es injusta, nunca debí conocerte. Y menos enamorarme, con falsas sonrisas, y con tus lindas palabras. Tú me engañaste. ¡Esa! La vida es injusta, nunca debí conocerte. Y menos enamorarme, con falsas sonrisas, y con tus lindas palabras. Tú me engañaste. ¡Esa! ¡Para Rodolfo Malpartida, Amandas de Huancayo! ¡Claro! Y Angélica López, para el Perú y el mundo entero. ¡Ey, ey! ¡Claro, dale! ¿Por qué me mentías? ¿Por qué decías que me amabas, que me querías? ¿Por qué? ¿Por qué? Que injusta es la vida. ¡Por qué eres mentirosa! Son las palabras que daré o ya, de falsas promesas que me hiciste. Algún día tú vas a pagar, toda la maldad que tú me hiciste. Con el sello imponente de Angelina López, la marca que está registrada en tu corazón. Son 30 años, llevando adelante, el folclor del centro del Perú, el orgullo de Huancayo. Y los arrolladores, amantes, amantes de Huancayo.